Trucos para eliminar el sarro del inodoro Las manchas de sarro se pueden eliminar con la siguiente mezcla que te voy a comentar en este video Lo mejor de todo es que estos materiales son de uso común y que se encuentran en la mayoría de los hogares Pero antes suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Número 1. Vinagre blanco y limón La combinación de vinagre blanco con limón es un desinfectante natural por excelencia Que durante décadas han representado una forma ecológica de mantener mucha superficie limpia Los ácidos naturales de ambos ingredientes descomponen con facilidad los depósitos de sarro del baño Su aplicación disminuye de forma notable las manchas y remueve los microorganismos que provocan los malos olores Estos efectos antimicrobianos del vinagre pueden deberse a la gran cantidad de ácido aséptico que contiene Ingrediente 1. Media taza de vinagre blanco Es muy probable que alguna vez haya visto un video del truco del refresco de cola como opción para desatacar los baños y desagüe Lo que quizá no sabía es que su compuesto se puede combinar con otros productos para remover el sarro y la mancha que se forman en la superficie del inodoro Ingrediente 1. Una lata de cola 330 ml 2. Una taza de vinagre blanco 250 ml 3. Tres cucharadas de bicarbonato de sodio 30 gramos Procedimiento 1. Sobre el inodoro limpio vierte la cola asegurándote de cubrir la zona donde se concentra el sarro 2. Deja que actúe 30 minutos y cepíllalo 3. Luego incorpora el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio para obtener un efecto efervescente 4. Espera que actúe otros 15 minutos Frótalo con un cepillo y enjuaga 3. Bora Considerado como un excelente agente de limpieza, el bora es una sustancia útil para desinfectar y blanquear el inodoro del hogar. Aunque es un poco más agresivo que los ingredientes anteriores, no causa impacto fuerte en el ambiente ni deja compuestos volátiles perjudiciales para la salud. Ingrediente 1. Una taza de vinagre blanco 250 ml 2. Cuatro cucharadas de bora en polvo 40 gramos 3. Un litro de agua caliente Procedimiento 1. Rocía el vinagre blanco en la superficie del baño y déjalo actuar 20 minutos 2. Frótalo con un cepillo y enseguida añade las cucharadas de bora en polvo 3. Asegúrate de usar guante y una mascarilla o tapabocas al manipular estos ingredientes para evitar accidentes 4. Pasado otros 15 minutos, añade un litro de agua caliente y retira las impurezas con ayuda de una esponja gitana 4. El06 ROP 5. Laudratura 6. Laudratura 6. Hatta 8. En'untóm 9. Elämre 6. Laudratura 9. Elämre